¡Éxito rumbo a Camino de la Recibe! ¡Vamos a gozar señores! ¡Comienza la primera llamada! ¡Sí señor! ¡La primera llamada para los chamelanes y los bailadores! ¡Este día! ¡Primera llamada! ¡La salsa que llegó de África! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Que se haga la rueda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí iniciamos! ¡Esto no es de Sáfora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La princesita de la Sancha! ¡Está bien! ¡Ya llegó mi mujer que viene con el Guacá! ¡Suéltame! ¡Empezamos con la primera llamada de la noche! ¡Vamos quintos de Perú! ¡Lleganos hermanos de los Sáfora! ¡A금 ya, Betty! ¡Súper y manda! ¡Ajones! ¡Tajemos la maculla! ¡Lleganos a salir de su germino! Vamos a bailar sabroso para Juan y Gárdolo. 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 Vamos a bailar sabroso para Juan. Vamos a bailar sabroso para Juan y Gárdolo. Vamos a bailar sabroso para Juan.